Esto es Yo en Cuarentena. Miranda está en la casa, ¿cómo están? Ale, Juliana, qué gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, hola a todos, ¿cómo están? Oye, estamos felices de verdad de que podamos tener esta conversación a distancia. ¿Qué tal la tecnología? Y ustedes de estreno con nueva rolita, cuéntenos un poquito de qué va. Casi Feliz es nuestra nueva canción, es una canción que compusimos especialmente para una sitcom. La protagonista es Sebastián Weinreich y también la escribió. Es un comediante argentino que nosotros adoramos, somos súper fans de él y es su primer sitcom. Y bueno, todo un éxito y nos llamó para que hagamos la canción. Ya la sitcom se llamaba Casi Feliz cuando nos hicieron el encargue y la verdad que fue una bendición porque ese título es espectacular, digamos, ¿quién no es Casi Feliz? Uno se siente así casi todo el tiempo en su vida, ¿entendés? O a veces estás más o menos, pero debes un balance, nunca es feliz completo. Pero bueno, Casi Feliz, está bien. Unimos los dos universos y hubo coincidencia y bueno, ya acá estamos presentándola. Miranda, chicos, ¿ustedes han descubierto algún talento oculto que haya surgido en este aislamiento? El ejercicio es la misma, empecé con toda y ahora ya digo, mejor descansar cada dos, tres días. Mejor a cerca, tres, cuatro días. Ayer compré unas mancuernas y me súper equivoqué con el peso y casi que no los puedo agarrar para ir al correo. Tengo como, me gusta escuchar vinilos y estoy aprendiendo a mezclarlos. ¡Wow! Que nunca había tenido tiempo de hacerlo y eso es divertido, eso se está volviendo como una terapia para mí. Se tienen que perder en la programación de TeleHit nuestro nuevo video de Casi Feliz. ¿Verdad, Juli? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!